Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Frida Sofía reaparece en Instagram con un contundente mensaje. Frida Sofía, después de una ausencia en sus redes sociales, volvió con un mensaje que presuntamente es para Alejandra Guzmán. Después de muchos días en un silencio mediático en sus redes sociales, Frida Sofía volvió a utilizar su cuenta de Instagram con un mensaje que muchos interpretaron es para la cantante Alejandra Guzmán, como parte de la continuidad a los dimes y diretes que ha sostenido con su madre en el último año. Y es que la intérprete de Andale publicó en dicha red una frase del actor Charles Chaplin, en donde habla de la importancia de preocuparse por la conciencia y no por la reputación. Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Tras dicha publicación, de manera inmediata los internautas comenzaron a atribuir que dicha frase iba dedicada para Alejandra Guzmán, pues ya son varias veces que la joven asegura que hubiera preferido que su mamá no se preocupara tanto por la imagen que da como cantante sino el ser una madre más comunicativa y afectiva. Cabe recordar que hace casi un año comenzaron a rondar en internet unas imágenes en la que Alejandra Guzmán fue captada al lado del exnovio de Frida Sofía, lo que causó enojo de la nieta de Silvia Pinal, ya que su relación con él había terminado presuntamente porque la roquera le había bajado a su novio. En este sentido, la hija de Alejandra Guzmán ha revelado más polémicas a lo largo de los últimos meses, como un presunto aborto que tuvo, así como los supuestos maltratos físicos que recibió por parte de la hija de Enrique Guzmán. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.